Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi cariño ¿Han visto mucho mi fondo ahí? Acá en mi camisa En la almohada pongo a mi grado Y al frente está mi ventana Hasta la ventana que se está Y a conseguir la cama Y bueno, ahí como que me da mal luz Pero acá pongo como de noche No sé, ahí Y bueno, en este video les voy a mostrar una cosa que me trajeron en Disney Y vi en un video probando cosas Bueno, ese día fue cuando me trajeron estas cosas Así que las voy a mostrar Y lo primero Son Todas estas cosas Que esto primero Es como algo para Esperen, me voy a mostrarme la cosa Para De oro Y acá pones tu nombre Y algo como no pasar ¿Sí? Y Este que a mi me encantó Es algo que dicen Los autógrafos de personajes De Mickey Mouse Está El autógrafo de Mickey El de Goofy El de Donald El de Daisy Que escribe el reúne Y el de Mimi Este día Este día Este no sé Y bueno Yo traigo Para que No la tengo Estas cositas Como estrellitas Y que dice Squishing Star Disney Y acá Bueno Ahí dice Disney Y acá tengo otro Que dice Me vino Sin salido Y Todas estas son Las entradas Para entrar a los juegos Las tapitas Que Miren Esta es una Un lugar de Ninky Esta es para los juegos De Mickey Este es un juego De Autos De No sé Que no sé Cómo se llama Esto es para ir A cenar Esto está bien Para ir a cenar Universal Dining Plan Kick Service Este es de mi tía Sole Atrás dice Nombre Soledad Este es de mi tío Este es de mi primo Martin Para entrar ahí Y jugar Todos los juegos Y mi primo Chiquitito No cuenta Y después Esa que son Bio So Long Bye Bye Esas tarjetas Para que vean Todo el juego Y esto ya es para Yo manicurado Lo primero que tienen Este que me encanta A mí Son Este Un champú Y un acondicionador Me encanta La tapita Ok La orejita Levanta Desde la orejita A mí levanta Levanta Me dio Un montón De Estas No sé Si Estas Bueno Y después Esos jabones Este es Batswap Que un No sé Que es Bats Ah Bueno Uno Uno dice Bats Otro Bats Este que es Un Blushing Un Blushing Orange Este es Un Facial Swap Después Me trasguieron Espérense Y Y Vienen Este Recibiente Re Bonito Se Lo Trajeron Esta Batswap Después Esta Y Lucy Si estás Viendo Este Video Para Tu Cumple Te Regalamos Uno Igual Porque Como Estás En La Casa Mi Tía No Sabíamos Que Regalarte Y Te Regalamos Uno Igual Y Ven Ahí Vos Giras Ahí Un Poquito Y Ahí Está Agujerito Para Poner En Nómedo Y Acá Puse La Tota Y Ahí Tata Ya Me encantó Porque Es Como Esta Lo Compra En 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 Miki Mouth Y Después Esta Cosita Para Ponerte Y Dos Remeras Dos Buzos Porque Allá Hacía Los Guardé Y A Mi Hermano También Le Regaló Uno Igual Tere Mazul Esto Para Hacer Palomita Para Mi Hermano Que También Lo Vio Tallo Porque Porque También Para Luz Y Un Cosito Que Aprende Luz Con Gomita Y Ropa Y Un Paz Esta Vincha También Bien ¿Cómo La Voy a Poner Ahora Esa Lucha Y Un Patalón Que Me Tiene Su Casi Que Me Tiene Porque Yo Me Quedado En Este Espero Que Les Haya Ducado Este Video Si Les Gusto No Olviden De Compartirlo Suscribirse Y Obvio Ponerle Like Nos Vemos En El Por Acima Vida Bye